FM de 89.1, Radio Universidad. Sos como Jorge. No los voy a juzgar, hay gente buena que también le gusta la primavera. El tema de los adolescentes, los adolescentes es la pregunta que nos hacemos todos, ¿no? ¿Dónde los atamos, no, Giancarlo? ¿Dónde los atamos? Claro, con la primavera. Mejor dejarlo suelto. Sí, hay que dejarlo suelto. Bueno, y uno de los temas que habíamos hablado, habíamos dejado picando hace algunos días, y hoy lo retomamos, tiene que ver con algo que se vuelve a habilitar, y que son, y Jorge se va a acordar y se le va a caer un lagrimón, los viajes de egresados. Y yo me preguntaba, y lo hablaba con Giancarlo así medio al pasar el otro día en un pasillo, le digo, me da la sensación como que se liberan tantas cosas, tantas cosas que algunos tienen reprimido, qué sé yo, no sé, ¿por qué ese fenómeno? Hay que largarlo todo afuera como la primavera, mirá como te linkeo. Lo linkeaste con eso. Sí, ahí la pregunta es si es que efectivamente se promueve que larguen todo afuera, lo que ellos tienen, lo que ellas tienen, digamos, o en realidad le metemos por distintos métodos, digamos, algunas cosas que se supone que tienen que tener, ¿no? Es decir, los sometemos a un mandato, a un mandato de goce, de consumo y limitación, que, bueno, ellos asumen porque hay una estructura, una estructura bastante importante, que lo lleva a eso. Digo, ¿qué pasaría si nosotros en vez de generar viajes de egresados donde lo que hacemos es hacerles una agenda milimétricamente diseñada para que no tengan un segundo de nada, que no sea consumir lo que les ofrecen en paquete y en manada, le ofreceríamos otras cosas, ¿no? Otra agenda, otros lugares. ¿Qué pasa? ¿Cómo es que hemos llegado a esta simplificación de los viajes de egresados, no? ¿Qué es lo que se juega en un viaje de egresados? Esa es la pregunta que me parece que está de fondo, ¿no? ¿Qué se juega en un viaje de egresados? Para que después pase lo que pasa, ¿no? Y después, ¿por qué nos fijamos en lo que pasa? Es un poco Woodstock, ¿no? También esto de, empezó todo como un lugar donde los chicos se iban a divertir y después terminó el sistema cooptándolos y utilizándolos para otras cosas. Exactamente. Lo que viene a cooptar el sistema, básicamente, es algo que todas las culturas tienen, digamos, que son los ritos de pasaje. Todas las culturas siempre tienen ritos de pasaje de la niñez a la pubertad, de la pubertad a la adolescencia, de la adolescencia a la juventud, ¿no? Sobre todo que se van secularizando, se van transformando y quedan a veces como muy diluidos, digo, ¿no? O sea, quizás nos cueste pensar que la comunión, en definitiva, para las personas católicas es un rito de pasaje de la niñez a la pubertad, ¿no? O que la confirmación es un rito de pasaje de la pubertad a la adolescencia. O que los viajes de egresado, efectivamente, son un rito de pasaje de la juventud al mundo adulto, ¿no? Ahora, este rito de pasaje tan importante, tan necesario, fue sometido y captado por las leyes del mercado y del consumo. Y me parece que no nos han dejado mucho margen para que en este rito de pasaje se jueguen las cosas que efectivamente hay que jugar, ¿no? ¿Cómo hacemos para que las personas jóvenes tengan una experiencia que les permita despedirse de la etapa de la adolescencia y pasar a la etapa de la juventud, ¿no? Y de la juventud hacia el mundo adulto. Esa es la pregunta, me parece. Sí, y en esos excesos que terminan muchas veces, que no dejan de ser eso, ¿no? Para algunos era el inicio de algo, para otros el fin de algo, y para otros solamente una semana distinta. Yo creo que para muchos también es la primera imagen, no sé, de libertad, de libertad en el sentido de que estás solo, ya no estás con tu familia, es el primer paso como para, algunos se puede hablar de la adultez, pero también es el hecho de sentirse libres, no sé si lo expliqué bien o no, pero me parece que muchos sienten eso, Jean Carlos. Sí, yo creo que eso es lo central, eso es lo que tendríamos que hacer muchos esfuerzos para conservar, digo, ¿no? El momento en el que una persona adolescente está libre de las restricciones del mundo familiar, y está abierta a las determinaciones del mundo de la juventud. Ahora bien... Y a tomar sus propias decisiones. La pregunta es, ¿esa es la libertad? Esa es la libertad, digo, efectivamente, cuando una persona va a un viaje en el que está todo milimétricamente calculado, y lo que está calculado es el goce, y digo goce para forzar la reflexión a pensar algo distinto al disfrute, ¿no? Digo, el disfrute es cuando uno elige y dice, bueno, yo quiero esto, quiero lo otro, quiero salir a bailar hoy a la noche, y mañana quiero ir a caminar por Valioche, ¿no? Bueno, no podés. No. Hay una mala noticia, sí. Hoy tengo que hacer esto a la tarde, a la mañana, a la noche, de día. Y esto, básicamente, no está regulado por las interrelaciones que pueden generar las personas jóvenes, sino por el consumo. Sí. En conclusión, cuando los chicos piensan que están siendo libres, no lo están siendo. Sí, ahora lo último que escuché es que ni siquiera tenés tu propia ropa, porque te dan la campera de la empresa con la que viajás. Es decir, que sos también un cartel publicitario ambulante. Te digo, hay como muchas cosas que no solo no te dejan ser libre, sino que está bien marcado que sos preso de el sistema o lo que vos quieras llamarlo. Claro, pero ¿de qué sistema es preso? ¿Es preso del sistema democrático? Bienvenido. No, claro que no. Buenísimo. No, claro que no. ¿Es preso del sistema identitario? No, de un sistema comercial que vos no dejás de ser un número más. Aunque te sientas que sos el único. Y ahí la pregunta es, digo, ¿quiénes son las personas que van de viaje egresado? ¿No? Porque ahí va el otro truco que me parece que hay que reflexionar. Y que es un rito de pasaje, sí, de la adolescencia a la juventud, pero también un rito de pertenencia a algún sector de la sociedad, ¿no? A este sector de la sociedad donde el consumo prima por sobre la ciudadanía, ¿no? Y me parece que es un tema que tenemos que pensar un poco críticamente. Me parece que es un tema que las escuelas, con mucho criterio, dicen, yo no quiero ser parte de esta trampa del consumo y no voy a apoyar a que viajen con tal o como la empresa. Como bien decís vos, después la empresa pasa a ser más importante identitariamente que la escuela, por ejemplo, ¿no? Sí. Entonces los pibes no dicen tanto que son de tal escuela, sino que son de tal empresa. Claro. Entonces la escuela dice, bueno, yo no voy a ser cómplice de... de esta captura de la producción deseante de las juventudes por el comercio y por el turismo de egresados, ¿no? Pero digo, ok, eso está bien. Ahora, ¿ofrecen alguna alternativa para que las personas jóvenes puedan decir, poner el carro delante, el caballo delante del carro, como le digo a mi hija, digo, bueno, ¿qué es lo más importante? Que vos viajes con los compañeritos que a duras penas en este tiempo de pandemia pudiste construir algún vínculo y que ese trayecto de seis años que hiciste en la secundaria tenga una duración sellada por este viaje iniciático, digamos, en el que empiezan a experimentar sus libertades o que solo los que pueden pagar, aunque no sean compañeros tuyos o compañeras tuyas, puedan viajar, ¿no? Y vos, a partir de ahí, pases a ser parte del grupo selecto. No solo el grupo selecto que termina la secundaria, que recordamos que menos de la mitad está terminando en los seis años o en los doce años la educación primaria y secundaria, ¿no? sino de ese grupo que además de terminar la secundaria en tiempo y forma, viaja, ¿no? Esa sensación de pertenecer a una élite es un problema, es un problema porque nos distancia de nuestras bases de pertenencia y que luego hay que ver cómo se sostiene. Ahí me surgen dos cosas. Primero, te voy a contar un caso muy personal, pero creo que muchos que están del otro lado se van a sentir identificados también y es que hay dos empresas básicamente que son las que viajan, una de ellas, los chicos votan ir por esa empresa, la otra empresa, mirá lo que hacen, hacen un trabajo, que lo hacen en todos lados, por eso lo cuento, de convencer a dos o tres padres líderes, hacen un trabajo de campo, de saber quién es el padre. Viste que siempre hay un padre y una madre que es el que se encarga de juntar la guita para la maestra, viste, del regalito o se encarga de comprar la cartulina. Bueno, captan esas dos o tres, le ofrecen gratis el pasaje, le ofrecen descuento a los que tuvieron hermanos más grandes que fueron y aunque los pibes votaron otra cosa, querían ir por la otra empresa, los padres son los que les terminan diciendo a los pibes, no, vas por esta o si no, no vas, ¿no? Otro motivo más para recortarle libertades y terminan yendo por la otra empresa, ¿por qué? Porque si Jorjito, que es mi amigo de toda la secundaria, no va porque la mamá no lo deja, no, yo voy a la empresa que dice Jorjito, así Jorjito viene conmigo. Pero está muy claro lo que está diciendo, como por un lado hay un trabajo muy fino del sector empresarial, vamos a decirlo así, para captar a estas juventudes, digamos, en este proceso, ¿no? Y por otro lado una falta de otros actores corresponsables como el sistema educativo o incluso mismo las secretarías de juventudes que podrían tener un rol muy importante en generar, y de hecho a veces lo tienen, digo, distintos organismos, digo, está Chapadmalal en varios lugares para el turismo estudiantil. Ahora digo, básicamente no nos encontramos con que cuando termina el año, todos los lugares del país van de un lado para el otro y conocen todas las provincias y hacen intercambios y generan experiencias. No, no, justamente. Que fomenten la identidad nacional, por ejemplo, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Que ni siquiera, esto que estoy diciendo suena como novedoso y no es parte de algunos planes de las secretarías de juventudes y de turismo, este, o una de las madres. Yo creo que no se lo pusieron ni a pensar. Las madres a las escuelas, ¿no? No, no, no se lo pusieron, aparte de un circuito ya muy armado. Es que el viaje de egresados termina siendo el caso bien claro de lo que sería el ABC para el marketing, ¿no? El de crear una necesidad donde no la hay. Capturar, porque, insisto, hay una necesidad que es el rito de pasaje de la adolescencia a la juventud. Claro, pero ¿quién dice que es una necesidad? Los mismos que te lo están imponiendo. Porque se creó esa necesidad. Lo que no es una necesidad es que ese rito de pasaje se cumpla yendo a Bariloche. Claro, claro. Exacto, exacto. Entonces, se creó la necesidad de que los chicos tienen que ir a Bariloche. A Bariloche. Entonces, ahí está el mérito del señor Juan Carlos Marketing que instaló eso y ya todos los chicos que van llegando a esa altura de su vida, ¿no? Juan Carlos, están pensando que tienen esa necesidad de irse a Bariloche, ¿no? Sí, sí, es como el turrón de la fiesta. ¿Quién dijo que hay que comer turrón el día de Navidad? Pero bueno, es la costumbre y hay que hacerlo. Entonces, me parece que ahí hay un tema mucho más profundo y que, me parece, muestra muchas miserias también, ¿no? Y creo que no está muy lejos de nuestro alcance promover al menos estas conversaciones con nuestros jóvenes, ¿no? Es decir, ¿en serio es Bariloche? ¿En serio es Bariloche de esta manera? Bueno, yo te dejo una pregunta picando y si querés me la contestás en otro momento. O podés no contestarla nunca. ¿Cómo hacés para decirle que no? No, ¿no? Porque ellos sienten que si vos le decís no, no vas porque me parece todo esto que estuvimos charlando, es muy probable que el que le corte las libertades sos vos y que ellos no se den cuenta que ellos le están cortando un montón de libertades. No, y que además le genere un estupendo campo de batalla para que él me diga que sí. Entonces, esta pregunta que vos hacés que es muy buena y que me parece que está bueno reflexionarlo en términos psicológicos, si queremos, ¿cómo hacés para decir que no? Y la mejor manera de decir que no es decir que sí. Es decir que sí a otra cosa. Ah, bueno, está bien. Vamos a decir, che, y si Bariloche de esta manera, o si en vez de Bariloche, Carlos Paz o Tilcara, o Brasil, no sé, digo. Sí, sí, ya tendré. Ahora, más allá del negocio y todo esto que estamos todos de acuerdo, ¿está mal que los chicos vayan a Bariloche? Me lo pregunto teniendo en cuenta, yo habiendo pasado por esa experiencia también. Porque también está la otra. Tampoco lo veo mal, o sea, hay partidos que asumo que perdí también. No sé si vale para el caso. Está buenísimo que vayan a Bariloche. Está buenísimo que vayan a Bariloche o está buenísimo que puedan elegir. Claro, claro. Ahora, cuando yo mis opciones son Bariloche con A o Bariloche con B, y que A y B son exactamente iguales, no sé si estoy eligiendo. Claro. O sea, ¿está bueno que un joven pueda elegir libremente cuando tiene 18 años beber alcohol? Y bueno, es parte de su libertad. Ahora, ¿estamos generando las condiciones para que elija beber alcohol o está todo armado para que se no bebe alcohol? Tal cual. No sé para qué hacer. Ya, Carlos, siempre es un placer hablar con vos. Un abrazo grande. Igualmente, gracias por el espacio para pensar en conjunto. No, me encantó. Nos quedamos pensando siempre. Es que los adolescentes son un problema. Como lo fuimos nosotros cuando fuimos adolescentes. Claro, que vos no eras un problema. Ah, no. Ya, Carlos Cuadrisi, nuestro psicólogo de cabecera. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.